En los años 70, el Reino Unido era aterrorizado por un criminal en serie apodado la Pantera Negra. Se vestía de negro, usaba un pasamontañas negro con dos agujeros para los ojos. Era despiadado. Este hombre era el enemigo público número uno. Desde el infame secuestro de la joven heredera Laisley Whittle. Hasta la violenta ola de robos a mano armada y asesinatos. Mientras se alejaba, la Pantera le disparó seis veces en la espalda. La Pantera Negra no se detendría con nada con tal de conseguir lo que quería. Esa cola, escopeta. El arma estaba aquí. El hombre tras la máscara era Donald Nilsson. Pero, ¿su vida lo llevó a ser un criminal? De todos los niños que conocí, él tuvo la peor infancia. O Donald Nilsson nació para matar. Era un hombre malvado. Esa es la verdad. Caso en búsqueda. Cuatro muertos y se teme que 28 personas más estarían muertas. Se encuentran cuerdos en las paredes. Donde víctimas. Dementes. Enero 1975. La más importante es que queremos a Leslie de vuelta. Haleigh, Shopshire. La mañana del 14 de enero de 1975, se interrumpió la paz en el pueblo de Haleigh, por el secuestro de la joven de 17 años, Leslie Whittle. La servicial estudiante vivía con su mamá y era la heredera de una enorme y exitosa empresa de buses turísticos. La señora Whittle descubrió que su hija estaba desaparecida. Y encontró en la sala de estar una nota que era una demanda de rescate por 85 mil dólares. El mensaje estaba escrito a lo largo de una cinta portadora. Decía, sin policías, sin trucos. O morirá. Y esa fue una amenaza muy, muy escalofriante. A pesar de la advertencia, la familia de Leslie decidió contactar en secreto a la policía. El secuestrador les exigió ir a la cabina telefónica cerca de Kittermeister y esperar una llamada. Ronald, el hermano de Leslie, esperó dos noches que llamaran, pero no lo hicieron. Luego, la tercera noche, cuando la familia se empezaba a desesperar, sonó el teléfono de la empresa turística. La voz era la de Leslie. Se veía un poco nerviosa. Sin embargo, aseguró con mucha firmeza que estaba bien y con vida. Eso les dio esperanzas a todos. La familia de Leslie decidió pagar los 85 mil dólares de rescate para recuperarla lo más pronto posible. Ron Weedle salió con el dinero dentro de la cajuela de su auto. Ronald condujo hasta la cabina telefónica en Kittsgrove, que estaba a casi 100 kilómetros. Buscó frenéticamente el mensaje oculto. El mensaje le indicaba a Ronald que debía ir a los alrededores del parque Bathpool y hacer señales con las luces. Pero debido al retraso, Ronald no llegó hasta las tres y media de la madrugada. Se cree que el secuestrador se asustó por la policía que había en el parque. Las instrucciones decían que no debía haber ningún vehículo policial en el parque Bathpool. Pero después se reveló que al parecer un carro de la policía de Staffordshire hizo una ronda por el parque. Un policía que no sabía lo que estaba pasando fue al parque. Y por esa razón, Ronald nunca encontró el punto de entrega. Y nunca entregó el dinero. Después de fallar en la entrega del rescate, no se supo más. Ocho días después, un policía en Birmingham descubrió un vehículo abandonado. Era un vehículo robado. Luego de revisar el interior del carro, se descubrió material que lo relacionaba directamente con el secuestro de la joven Leslie Whittle. Entre la evidencia encontrada en el vehículo, habían más grabaciones que el secuestrador le obligó a hacer a Leslie. Para la familia de Leslie, escuchar su voz fue reconfortante, pero a la vez desolador. Las grabaciones, junto con más instrucciones dentro de cintas portadoras, dejaron rastros que guiaron a la policía directamente al zoológico Dudley. Pero no encontraban a Leslie Whittle en ningún lado, y la policía además hizo un alarmante descubrimiento. El automóvil abandonado tenía relación con un tiroteo que hubo en un patio de carga cercano, y que ocurrió dos días después del secuestro. Gerald Smith hizo enfadar a un hombre y dijo que iba a llamar a la policía. Mientras Gerald se alejaba, el hombre le disparó seis veces en la espalda. No tuvo reparos en dispararle a Gerald Smith, y él tuvo suerte de sobrevivir. Y cuando examinaron las balas con las que le dispararon a Gerald Smith, la policía descubrió la relación más escalofriante hasta ahora. El secuestrador de Leslie era el enemigo público número uno del Reino Unido. La persona que estaba involucrada en el tiroteo al guardia de seguridad era la Pantera Negra. La Pantera Negra había cometido una serie de brutales robos y asesinatos que por ocho años tenía al norte de Inglaterra aterrorizado. La policía estaba ahora en una carrera contra el tiempo para cazar a la Pantera y así poder encontrar a Leslie Whittle con vida. En las siguientes semanas se le puso mucha atención a un hombre de 39 años de Yorkshire, Donald Nilsson. Nilsson nació en la ciudad de Bradford en 1936. Su apellido real era Nappy. Su apellido era Nappy, y se burlaba mucho de él por el significado. Lo molestaban, lo acosaban, y como resultado, albergó mucho resentimiento y rabia, lo que él reprimió por muchos, muchos años. Las personas se burlaban de él, y eso lo inhibía mucho, por eso él estaba decidido a cambiarse el apellido tan pronto como pudiera. Esta es la escuela a la que asistimos con Donald. Estábamos en la misma clase Donald y yo, estábamos en una sala que quedaba al final. Nuestra profesora era la señora Denham. Los niños que estudiaban aquí venían todos de zonas bastante pobres. Donald solía ser un niño muy valiente y muy atrevido. Nosotros éramos de las personas que nos echábamos para atrás y decíamos, oh, eso es un poco arriesgado, pensábamos las cosas antes de hacerlas. Nappy era el líder silencioso de su pequeño grupo de amigos. Si pueden ver el pequeño edificio de la esquina, podrán ver el techo del edificio, y Donald se atrevió a saltar desde el techo de ese edificio hasta el suelo. Y nadie más se atrevió a hacerlo, aparte de él. Eso demuestra la especie de niño que era. Él era muy aventurero. Siempre buscaba algo que pudiera hacer para probarles a los demás que él era mejor que los demás. Eso es lo que hacía. Cuando Donald Nappy tenía 11 años, su mamá falleció. Fue muy difícil para Donald perder a su mamá porque sentía que ella era la única persona en quien podía confiar en su vida. Al parecer el papá de Donald tenía muy poco tiempo para su hijo. Su padre era muy grande, un bravucón. Llevaba a muchas mujeres a su casa. Algunas se llevaban bien con Donald y su hermana. Otras no se llevaban tan bien. Y a menudo echaba a Donald de su casa. De todos los niños que conocí, él tuvo la peor infancia. Sin duda alguna. Pero lo más importante es que a él realmente le interesaban las armas. Le interesaban demasiado. A los 18 años, Donald Nappy fue reclutado para su servicio militar. Le encantaban los reglamentos y la disciplina. Podía seguir órdenes sin problemas. Le encantaba prepararse para las cosas. El ejército fue el primer lugar donde empezó a sentir dominio y poder. Y eso era algo en lo que era exitoso y lo hizo crear una identidad con carácter. Durante su permanencia en el ejército, Nappy se casó con una joven local, Irene, quien lo convenció de dejar el ejército. Dejó el ejército por su familia. Yo creo que de otra forma se habría quedado probablemente toda su vida, porque era el ambiente donde se sentía más a gusto. Tuvieron una hija. Y cuando tenía cuatro años, Donald Nappy decidió que era hora de cambiar el apellido de la familia a Nilsson. Cuando su hija nació, decidió que ella no debía sufrir las cosas por las que él había pasado. Lo que demuestra cuán traumado estaba por todo el acoso que sufrió cuando era un niño, porque estaba totalmente dispuesto a cambiar su apellido con el fin de proteger a su hija. Nilsson se mudó con su familia a una casa adosada en Bradford, donde intentó ser exitoso en una serie de trabajos. Trabajó como guardia de seguridad, taxista, carpintero, vendió cabañas, pero solo había un factor común en esos emprendimientos, el fracaso. No podía ganarse la vida honradamente. Nunca se hizo amigo de ningún vecino. Era el tipo de persona solitaria. York Chair Mors Nilsson nunca dejó de amar las cosas del ejército y controlaba a su esposa e hija con tiranía militar. Fue tomada por Donald Nilsson. Hacía que ambas lo acompañaran a falsos ejercicios militares. Era un hombre muy estricto. Le encantaba dar órdenes y decirle a las personas que debían hacer estrictamente lo que él mandaba. Se compró un todoterreno. Un estilo militar, del tipo que los estadounidenses solían usar. Compró una colección de ropa de combate, camuflaje, casco metálico, botas. Durante sus extraños viajes, Nilsson fotografiaba unas escenas militares y llenaba los álbumes familiares con esas fotos. Solía llevar a su esposa y a su hija al Parque Nacional Mors para jugar a la guerra. Ahora, ¿qué clase de hombre hace eso con su hija? Aunque Nilsson disfrutaba revivir sus días gloriosos en la milicia, no podía ignorar el hecho de que era un fracasado en los negocios. Debido a que no podía tener éxito con una vida honrada y esforzada, decidió que podía conseguir el dinero que quería siendo un delincuente. Con una fuerte sensación de injusticia social, Nilsson empezó su carrera allanando moradas. A finales de los años 60, había cometido cientos de robos. Luego decidió apuntar a objetivos más grandes. Nilsson había estado allanando casas en una zona bastante amplia por un tiempo considerable, antes de tomar la decisión de robar en las oficinas postales y a estar armado con dos pistolas cargadas. En febrero de 1972, durante el curso de uno de sus primeros intentos de robo a mano armada, Nilsson fue desafiado y desenmascarado. Él escapó, pero su error llevó a que se distribuyera una fotografía de su rostro. Después de su intento mal ejecutado, es probable que Nilsson se haya dicho a sí mismo, esta es la última vez que me pasa eso. Les dispararé antes de que vuelva a pasar. Este error se alojó profundamente en la mente de Nilsson. Redobló su preparación estilo militar y aseguró que nunca más dejaría a un testigo con vida. Solía pasar días y semanas planeando estos asaltos a las oficinas postales. Solía construir escondites y anotaba todos los movimientos de los policías, de los carteros, de los lecheros, los horarios de trabajo de las personas. Lo tenía todo planeado porque era del ejército. Se mantuvo muy en forma. Hacía flexiones con la punta de sus dedos. Se dice que se hacía pasar como miembro del Servicio Especial Aéreo Británico. Una de sus doctrinas era una planificación y organización perfecta evita desempeños pobres. Cometió crímenes planeados perfectamente. Se realizaron de forma metódica. No fue uno o dos robos que cometió en un corto periodo de tiempo. Esto continuó por muchos años. Sin embargo, en Harrogate, al norte de Yorkshire, en febrero de 1974, un robo a mano armada de una de las oficinas postales terminó con una tragedia. Robaron una suboficina postal durante la noche. El hijo de 18 años se despertó por el ruido de un intruso que usaba una capucha y cargaba una escopeta. El intruso quería saber dónde estaban guardadas las llaves de la bodega y ambos. Él y el intruso subieron donde estaba Donald Skepper y su esposa. El señor Skepper se despertó. Y cuando vio al intruso, le dijo a su hijo de inmediato, ¡atrapémoslo! Y en el momento que estaba saliendo de la cama, el intruso le disparó en el pecho. Luego, el intruso se escapó. Mientras su hijo llamaba a la policía, el señor Skepper murió en los brazos de su esposa. Donald Nilsson, el ladrón a mano armada, era ahora un asesino y la policía lo buscaba. Había controles de carretera. La policía inmediatamente pensó, ya que escogió un lugar cercano a la calle principal, que debía tener un carro por ahí y se arrancaría en él. No fue así. Encontró un arroyo. Evitó Harrogate. Volvió del sector sur y tranquilamente caminó hasta la estación de trenes. Tomó uno y volvió a casa. Gracias a su meticulosa preparación, Nilsson pudo salir impune del asesinato. Cuando los criminales sienten que han vencido al sistema, se vuelven arrogantes. Creen que son más inteligentes que todos los demás. Creen que pueden hacer lo que sea y salir impunes y se basan en sus experiencias, donde han logrado sus objetivos. El asesinato de Donald Skepper sería solo el inicio de una ola de asesinatos violentos que convertiría a Nilsson en el criminal más buscado y temido del Reino Unido. En 1974, el ladrón armado Donald Nilsson asesinó al subdirector de correos, Donald Skepper, en un asalto que salió mal. A pesar de la búsqueda policial y de la recompensa que se ofrecía por su captura de 8,500 dólares, Nilsson se rehusó a permanecer con bajo perfil. El 6 de septiembre, llamaron a la policía de Lancashire desde la oficina postal de Baxenden, que era dirigida por Marion Astin y su esposo Beric. Despertaron al subdirector de correos cuando estaba en su cama cerca de las 4 de la madrugada. y entonces encontró al intruso encapuchado en su cuarto. El señor Astin inmediatamente brincó de su cama y fue capaz de sacar al intruso del cuarto hasta el rellano. Hubo un estallido y el señor Astin recibió en su hombro un disparo de bala a corta distancia. Nilsson nuevamente se escapó y Derek Astin murió poco después. Pero al detective e inspector principal Roy Eglon descubrió otra sorpresa. También le habían disparado en la parte inferior de su cuerpo y la bala resultó ser un calibre 22. Es algo bastante inusual que un criminal esté armado con dos armas cargadas a la vez. Muy inusual. Los detectives pronto relacionaron los asesinatos de Derek Astin y Donald Skipper. En ambos casos describieron al criminal como un hombre pequeño y delgado que usaba un pasamontañas. Debido a su sigilo y su vestimenta negra el asesino enmascarado obtuvo su espeluznante apodo. Un periodista que entonces trabajaba en el periódico nacional lo apodó la Pantera Negra. Donald Nilsson un hombre que fracasó en la vida honrada era ahora conocido en todo el país. Compró la figura de una pantera para exhibir en su casa. Esa fue la primera vez que Nilsson era alguien en la vida. Los medios hablaban de sus crímenes. Cuando los medios lo apodaron la Pantera Negra se compró una pequeña figura de una pantera lo que demuestra cuánto disfrutaba ese tipo de publicidad. Preocupados por la seguridad de sus empleados la oficina postal incrementó la recompensa. Era el criminal más temido de los años 60 y 70. Las personas oían constantemente noticias sobre este hombre. Había numerosas peticiones de la policía para ayudar a encontrarlo. En ese entonces nuestra preocupación principal era prevenir futuros asesinatos. Esa era la preocupación. ¿Va a asesinar de nuevo? Unas semanas después el 11 de noviembre de 1974 la Pantera Negra salió a merodear una vez más. Dos oficiales de policía que patrullaban preocupados por lo que estaba pasando en las oficinas postales notaron que la luz en una de ellas estaba aún encendida. Fueron a la parte de atrás abrieron la puerta y encontraron al señor Grayland tendido muerto y a su esposa inconsciente. Llevaron a la señora Grayland de urgencia al hospital con tres fracturas en su cráneo. Afortunadamente sobrevivió. Un análisis forense al señor Grayland reveló que le habían disparado con un arma del tipo calibre 22 la misma que había matado a Derek Astin en Accrington. con el asesinato de Grayland la oficina postal incrementó la suma de la recompensa a 40 mil dólares. La comunidad estaba aterrorizada y la policía estaba bajo presión para desenmascarar a la Pantera Negra. Era despiadado decidido y estaba dispuesto a matar. Este hombre era el enemigo público número uno. A pesar de ser el hombre más buscado del Reino Unido Nilsson creyó que los robos a mano armada en las oficinas postales requerían de mucho esfuerzo y que la compensación económica era poca. Cada uno de esos pequeños asaltos era obviamente un riesgo. Su idea era conseguir mucho dinero de una vez. Eso lo conformaría mucho más. Recordó el artículo de un periódico que leyó en 1972 acerca de una disputa familiar sobre una enorme herencia. Vio que había una joven de 17 años que heredaría dinero y planeó secuestrarla pero se tardó aproximadamente dos años antes de poner su plan en acción. La heredera en cuestión era Leslie Whittle. Vigiló el lugar donde ella vivía de la misma forma meticulosa en que vigiló las oficinas postales. En la mente de Nilsson el secuestro era la mejor forma de ganar mucho dinero rápidamente. La familia era pudiente y él creía que ellos pagarían el rescate para poder recuperar a su hija. Creyó que podría salirse con la suya. Creyó que era invencible. Hailey Shopshire En la tarde del 13 de enero de 1975 la Pantera Negra se metió a la casa de la familia Whittle. La primera habitación a la que entró era la de la joven Leslie. Ella era un objetivo débil y por eso la ató fácilmente. Sin duda ella debe haber estado muy atemorizada. Sin embargo con mucha valentía hizo todo lo que él le ordenó hacer. Nilsson escondió a Leslie en un lugar donde pensó que nadie la encontraría. La complicada serie de instrucciones que estaban grabadas e impresas llevaron finalmente a su hermano Ronald al parque Bathpool a unos 100 kilómetros de la casa de la familia donde la entrega del rescate de 85 mil dólares fracasó. Es un parque extraño en realidad porque está en la cima de una colina que tiene una reserva pero también por debajo de todo eso está el túnel ferroviario y también el canal que corre por debajo del parque. La policía quería buscar en el parque Bathpool pero tenía miedo que su presencia pudiera poner en peligro la vida de Leslie pero después de siete agonizantes semanas sin noticias del secuestrador finalmente actuaron. El 7 de marzo se llevó a cabo una búsqueda detallada en el parque Bathpool. Algunos escolares locales encontraron un mensaje impreso junto a un canal de desagüe que decía arroja el maletín en el agujero ese mensaje estaba claramente destinado a Ronald Whitlow con la última instrucción los detectives tenían esperanzas de estar cerca de encontrar a Leslie inmediatamente empezaron la búsqueda en varios pozos del área para la hora de almuerzo tenían en la mira un pozo que estaba a la entrada del parque en un pozo de ventilación encontraron el cuerpo de Leslie colgando de una soga atada al cuello estaba colgada del cuello es es algo muy difícil que uno pueda siquiera imaginar Leslie estaba en una pequeña plataforma de un metro y medio por 60 centímetros a 18 metros bajo tierra en un pozo de concreto su prisión se convirtió en su tumba estaba momificada cuando la encontraron excepto por un pie que estaba sumergido en el agua dos metros bajo Leslie corría el agua del túnel la policía se preguntó si tal vez ella intentó darles una vista en el mensaje que había grabado debe haber sido horrible para los policías que la encontraron y tuvieron que llevarla hasta la superficie pero el espantoso descubrimiento del cuerpo de Leslie Wilton dejó a los detectives sin pistas con respecto a su trágica muerte y tampoco estaban cerca de capturar a la Pantera Negra el enemigo público número uno del Reino Unido nueve meses pasaron antes de que un encuentro casual terminara en un momento decisivo cerca de las 10 y media de la noche el 11 de diciembre de 1975 dos oficiales que patrullaban en Manfield en el condado de Nottinghamshire vieron a un hombre caminando por la calle cargando un bolso los policías Stuart McKenzie y Tony White decidieron hacerle unas preguntas paramos cerca de él Tony abrió la ventana y le dijo buenas noches señor lamento molestarlo pero a esta hora de la noche nos gusta controlar a las personas saber quiénes son dónde van y dónde han estado ¿qué tiene ahí? le dijeron nada lo revisaremos y entonces apuntó a ambos con la escopeta pude ver la punta de una escopeta de doble cañón cargada no se muevan sin trucos o los mato lo siguiente fue que le ordenó a Tony irse en el asiento trasero y entonces se sentó en el asiento del copiloto y me puso el arma bajo el brazo en otras palabras el arma estaba aquí el criminal los obligó a alejar el automóvil del camino le hicimos caso entonces de la nada dijo ¿tienen alguna soga en el carro? y le dije que no y él dijo bueno los quiero atar y entonces Tony le dijo creo que tenemos algo en el maletero del carro ¿te molestas y reviso? y él dijo sí puedes revisar pero sin trucos o te mato todo lo que decía terminaba con la oración sin trucos o te mato los dos oficiales de policía comenzaron a crear un plan Tony se empezó a mover en el asiento trasero y fingió que buscaba una soga y empezamos a comunicarnos con señales yo le decía sácame esta arma de encima y él me respondía con señales no resiste un poco más no hay otra forma de decirlo estábamos en serios problemas nos estaban secuestrando nos iba a llevar al bosque nos iba a amarrar y nos iba a matar Tony decidió que era hora de actuar Tony gritó agárralo pisé el freno y al mismo tiempo que hice eso escuché un estruendoso disparo al costado de mi cabeza y vi un gran destello abrí la puerta y salí rodando del carro Tony me gritó me disparó corrí al frente del carro y empecé a gritar por ayuda a las personas que estaban en el restaurante abrí la puerta del copiloto agarré al hombre y lo saqué del carro agarré su escopeta se la quité y nos caímos al suelo puse mi rodilla sobre su garganta lo apunté con un arma en la cabeza y le dije te mataré maldito bastardo y apreté el gatillo pero solo hizo un sonido por suerte y ahora puedo decir eso que jalé el mismo gatillo que él había jalado en otras palabras era un cartucho vacío a Tony le habían disparado en la mano y los dos policías estaban teniendo problemas para ponerle las esposas al delincuente la ayuda provino de una fuente impensada un grupo de mineros que estaban haciendo la fila para comprar comida vieron a un hombre violento golpear al policía y vieron que el policía trataba de defenderse entonces se abalanzaron sobre él y aplicaron una fuerza excesiva para lograr su arresto por alguna razón sabíamos a quien habíamos atrapado atrapamos al hombre al que todos estaban buscando conocido como la pantera negra el reinado de terror de ocho años de la pantera negra en el norte de inglaterra había llegado a su fin cuando supimos que habían arrestado a la pantera negra nosotros al fin sentimos de verdad un alivio muy grande cuando entré a ese cuarto a ver a donald nilson se veía deteriorado su rostro estaba cubierto de moretones cortes sangre se paró inmediatamente me prestó atención y dijo buenas tardes señor señor recordé los días en el ejército la policía allanó la casa de nilson todo parecía estar perfectamente normal todo era normal hasta que registraron el ático de la casa entraron al ático y lo que vieron ahí los dejó impactados tenía un arsenal pero también encontraron en su casa una figura con la forma de una pantera negra disfrutaba tener ese particular sobrenombre la pantera negra ahora estaba enjaulada e irónicamente su obsesión por planear y preparar sus fechorías proporcionó mucha evidencia en su contra pero donald nilson estaba destinado a cometer esta serie de horribles crímenes a mediados de los años 70 la pantera negra había aterrorizado al norte de inglaterra con robos a mano armada secuestros y asesinatos una vez arrestado la policía desenmascaró al despiadado asesino de 39 años donald nilson el donald que conocí era una persona diferente al donald que cometió todos esos crímenes cuando sube la verdad sentí un poco de odio en el juicio de 1976 nilson negó los cargos de asesinato en cuanto a las acusaciones relacionadas con leslie whittle se declaró culpable de secuestro de demandar un rescate pero no de asesinato le revelaron al jurado los detalles de las horribles condiciones en las que estuvo leslie era época de invierno y ella estaba completamente desnuda en el fondo de un pozo de ventilación 18 metros bajo tierra se debe haber congelado y estuvo ahí abajo por algún tiempo fue muy cruel no sabemos cuánto tiempo estuvo con vida ahí abajo creemos que estuvo ahí algunos días hay que considerar que no había escape sin embargo nunca se supo cómo fue que leslie murió retenerla en ese lugar fue algo realmente dramático porque el hombre la había atado por el cuello con una especie de cadena de modo que ella estuviera totalmente cautiva sobre ese colchón y en esa área entonces qué sucedió esa fatídica noche de la entrega del rescate nilson entró en pánico bajó la escalera con mucha prisa sorprendió a leslie whittle y según su versión fue en ese momento cuando ella cayó desde la plataforma él dijo que nadie vio su cara y luego dijo bueno en esa ocasión en particular ella parecía estar muy nerviosa al verme dijo que eso era extraño y por supuesto el abogado de la fiscalía le dijo entonces por qué pasó eso señor nilson y él dijo debe haber sido por la expresión que vio mi rostro y yo creo que por eso lo condenaron por homicidio y creo que no es nada seguro es mi opinión pero creo que en realidad la empujó de esa plataforma y dejó que ella colgara de la soga a 18 metros bajo tierra desnuda el jurado decidió que sin importar cómo murió leslie donald nilson era responsable de su muerte lo declararon culpable de los asesinatos de leslie whittle donald skepper derek astin y sydney grayland además de una serie de crímenes incluyendo secuestro y robo a mano armada cuando el jurado dio su veredicto hubo un estallido de aplausos porque la gente se alegró de esa decisión correcta la sentencia fue que lo mandarían a cadena perpetua pero donald nilson nació para matar resultó ser todo un fracaso y esa fue su motivación principal esto no fue motivado por el sexo parecía ser motivado por una combinación entre la necesidad por el dinero y una enorme cantidad de mucha rabia y también gran hostilidad hacia la vida en general en su infancia donald tuvo una mala vida no hay dudas con respecto a eso pero también muchas otras personas y ellos superaron todo eso se dice que un porcentaje considerable de personas que han estado en el ejército se convierten en criminales después de retirarse es algo muy triste pero es un hecho y creo que queda perfectamente claro que eso afectó a donald nilson si hubiese sido un psicópata hubiese sido cruel con otros niños hubiera sido un mentiroso y ese tipo de cosas habría demostrado ese tipo de comportamientos en su juventud pero no vi registros de eso entonces nació de esa forma al parecer no fue así hay personas que se deshumanizan cada vez más mientras pasa la vida al parecer él era ese tipo de personas donald nilson empezó como un patético criminal pero sin titubear pasó de robar a mano armada a secuestrar y asesinar he reporteado muchos casos de asesinato y nilson era sin duda una persona absolutamente malvada es increíble que él fuera capaz de vivir una vida relativamente normal con una familia era un hombre malvado esa es la verdad solo hacía falta mirarlo a los ojos eran negros no se pudo dar la molestia de salir a trabajar eligió matar asesinar robar para ganarse la vida no creo que las personas nazcan malvadas creo que eligen ser malvadas don nilson murió en la cárcel el año 2011 a la edad de 75 años ümüz 3 los ni el uno no no ni Gracias por ver el video.